Cuenta la leyenda, inventada por el sacerdote principal hermético, que Mohanda le dijo a Miulajan Aranda, sobre la existencia de un ser terrible, que era encarnación del mal humano universal, llamado el morador en el umbral. Un ser cósmico. Un ser que estaba prisionero en una cárcel en el planeta Marte y que escapó de todos los guardias cósmicos y planetarios que lo tenían retenido. Más fuerte que el arcángel Miguel y su ejército que lo tenían confinado y un más poderoso, que el mismo dios Marte. Y va a parar a la tierra ya que allí se alimenta de las energías de los seres humanos. Miulajan Aranda se comprometió en una reunión cósmica a luchar y vencer el mismo, con todo su poder extracósmico al morador en el umbral. Es un ser tan grande que es capaz de poner un pie en un estado de Norteamérica y otro pie en otro estado y pese a eso, los guardianes aún no lo encuentran para volverlo a encarcelar. Baja el telón y fin de la obra. Ahora bien, si recuerdas que Mohanda, es un personaje ficticio, creado para darle un aire místico al libro del Jardín de los Dioses y que Miulajan Aranda es un nombre ficticio, creado como una denominación para derecho de autor y copyright de Robert T. Browne, Entonces, ¿qué te dice la sutil inteligencia sobre lo que podríamos encontrar, si buscamos el origen del nombre, el morador en el umbral? Investiguemos. Él es, Edward George Burwer-Lytton, el auténtico creador del morador en el umbral. Como es de esperarse, es un escritor de ciencia ficción. Los Mahatmas comentan, sobre este caballero en la doctrina secreta y su referencia hacia, ese personaje creado del morador y no tiene nada que ver con el patético invento, que se crea el jefe de la comarca, para hacer una especie de triangulación entre, Mohanda, Miulajan Aranda y el morador. Veamos un poco sobre este escritor. Edward George Burwer-Lytton, primer varón Lytton, fue un escritor y político británico que nació en Londres el 25 de mayo de 1803 y que falleció en Torquay el 18 de enero de 1873. Aunque en un principio se dedicó al teatro y a la poesía, ganando varios premios y publicando un par de poemarios en su juventud, he recordado principalmente como novelista, en particular como escritor de novela histórica. Joven enfermizo pero precoz, se dedicó en Trinity Hall, en la Universidad de Cambridge, y posteriormente se casó, contra la voluntad de su familia, con la irlandesa Rosina Dolly Weller en 1827, de la que se acabó divorciando más tarde y con quien siempre mantuvo una mala relación. Su prosa barroca y acicalada fue muy apreciada en su época pero hoy en día resulta excesiva, si bien su obra Los últimos días de Pompeya sigue gozando de gran aceptación y varias de sus narraciones de terror influyeron en autores como H.P. Lovecraft. Gozó de una provechosa carrera política, llegando a ser secretario de Estado para las colonias en 1858. Las obras de Bulwer-Lytton se vendieron y le pagaron bien a cuño frases famosas como el gran sucio, la búsqueda del dólar todopoderoso, la pluma es más poderosa que la espada, morador en el umbral y la frase inicial fue una noche oscura y tormentosa. Sin embargo, su posición declino y hoy se le lee poco el sardónico concurso de ficción Bulwer-Lytton, que se celebra anualmente desde 1982, pretende buscar la frase inicial de la peor de todas las novelas posibles. Repito, acuñó frases famosas como, el morador en el umbral. El punto de vista de Blavatsky morador es un término conocido en el ocultismo. Habitantes, en el umbral. Un término inventado por Bulwer-Lytton en Sanoní. Pero en ocultismo, la palabra morador es un término oculto usado por los estudiantes para épocas pasadas, y se refiere a ciertos dobles astrales maléficos de personas difuntas. Desde este punto de vista, el morador es el caparazón de la encarnación anterior de una persona materialista descartada por el ego superior, que se siente atraído por él en su nueva encarnación. En casos más raros, sin embargo, puede suceder algo mucho más terrible cuando el manas inferior está condenado a agotarse por el hambre. Cuando ya no hay esperanza de que incluso un remanente de una luz inferior, debido a condiciones favorables, digamos, incluso un corto periodo de aspiración espiritual y arrepentimiento, atraigase así a su ego padre, entonces el karma lleva al ego superior de regreso a nuevas encarnaciones. En este caso, el fantasma de Kamamanasik puede convertirse en lo que llamamos en ocultismo el morador en el umbral. Este morador no es como el que se describe tan gráficamente en Sanonji. Se puede encontrar una explicación más detallada en lo que se publicó como el tercer volumen de la Doctrina Secreta. El morador del umbral se encuentra en dos casos. a. En el caso de la separación del triángulo del cuaternario. b. Cuando los deseos y pasiones kamik son tan intensos que el kamarupa persiste en kamaloka más allá del periodo debachánico del ego, y así sobrevive a la reencarnación de la entidad debachánica, por ejemplo, cuando la reencarnación ocurre dentro de doscientos o trescientos años, el morador, atraído por afinidad hacia el ego reencarnante al que había pertenecido, y al no poder alcanzarlo, se aferra al cama de la nueva personalidad y se convierte en el morador del umbral, fortaleciendo el elemento kamiki y prestándolo una potencia peligrosa. Algunos se vuelven locos por esta causa. Un destello de verdadera visión de hecho cuando escribió su extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Su historia es una verdadera alegoría. Cada chela, discípulo, reconocería en él un sustrato de verdad, y el Mr. Hyde un morador, un obsesor de la personalidad, el tabernáculo del espíritu padre. T. Subarrow, quien era un brahmán, con un alto conocimiento esotérico, y colaborador de Plavatsky a lo largo de muchos años dentro de la teosofía y que es nombrado por los Mahatmas, en sus cartas a Sinet, escribió lo siguiente. T. Subarrow describió la imagen del morador como similar a la de la batalla descrita en el Bhagavad Gita. Él escribió. Filosóficamente es la gran batalla en la que el espíritu humano tiene que luchar contra las pasiones inferiores del cuerpo físico. Muchos de nuestros lectores probablemente han oído hablar del llamado morador del umbral, tan vívidamente descrito en la novela de Lytton, Sanony. De acuerdo con la descripción de este autor, el morador del umbral parece ser algún elemental u otro monstruo de forma misteriosa, que aparece ante el neófito justo cuando está a punto de entrar en la Tierra misteriosa e intenta alterar su resolución con amenazas de peligros desconocidos, si no está completamente preparado. En realidad, no existe tal monstruo. La descripción debe tomarse en sentido figurado. En el esoterismo y la ficción, el morador del umbral es una entidad invisible y posiblemente malévola que se adhiere a un ser humano. El término fue utilizado por primera vez por Edward Bulwer-Lytton en su novela Sanony. En la literatura teosófica, Elena Blavatsky lo describe como el doble astral descartado de un individuo en una vida anterior que puede no haberse desintegrado completamente aun cuando ese individuo renazca así, el morador se sentirá atraído por la nueva personalidad encarnada debido a su afinidad a veces, esta entidad también se llama guardián del umbral. En la cultura popular Van Morrison, quien cita su interés por la teosofía en la canción Ravion John Donny, Very inarticulate speech of the art, se refiere a sí mismo como un morador en el umbral en la canción de ese nombre en el álbum Beautiful Vision. Morador en el umbral es también una canción del álbum de 1993 Time Machine de Joe Satriani y el título de un lanzamiento de 2006 de la banda de art rock latino Tribe of Gipsies. El término morador en el umbral también se menciona en el programa de televisión Wimpex, hacia el final de la serie se menciona en el contexto de la discusión relacionada con la logía negra y la logía blanca. En el episodio Baile de Máscaras, el diputado Augle explica a Dale Cooper que la logía negra es la sombra de la logía blanca. La leyenda dice que todo espíritu debe pasar por allí en el camino hacia la perfección. Allí te encontrarás con tu propia sombra. Mi gente lo llama al morador del umbral, pero se dice que si te enfrentas a la logía negra con un coraje imperfecto, aniquilará por completo tu alma. En la novela Blodofanberg de Roger Selassmy, parte de su serie Stronicles of Hanberg, el hijo de Coruine, Merlin, se encuentra con un ser del caos primordial llamado Scrooge que se llama a sí mismo un morador en el umbral, que protege el paso a la fortaleza de los cuatro mundos. Que la gran obra siempre comience por nuestros miedos. Sin embargo, mi umbral está formado por toda la timidez que permanece en ti, por todo el temor a la fuerza necesaria para asumir la plena responsabilidad de todos tus pensamientos y acciones. Mientras queda en ti un rastro de miedo de convertirte en el guía de tu propio destino, este umbral carecerá de lo que aún queda por construir en él. Rudolf Stenner, Conocimiento de los Mundos Superiores, Capítulo X, El Guardián del Umbral La cosa en el umbral, título original en inglés, Dating on the Doorstep, es una historia corta de terror del escritor estadounidense H. P. Slobecraft, formando parte del universo de los mitos de Ptulhu. Ptulhu. Fue escrito en agosto de 1933 y publicado por primera vez en la edición de enero de 1937 de Weir Tales. Si bien la invención de los mitos de Ptulhu se debió a la fértil imaginación de H. P. Lowecraft, los amigos y colaboradores literarios del gran maestro del cuento de horror también aportaron sus ideas a la definitiva estructura de este curioso panteón. Dentro del círculo Lowecraftiano desempeñó un papel primordial Auguste Berliet, sistematizador de los mitos y continuador de la línea narrativa que da vida a su universo onírico en el que se libra la eterna lucha entre las fuerzas del bien y del mal. En otros mitos de Ptulhu, el morador en la oscuridad muestra el motivo Lowecraftiano de la criatura inhumana que se hace pasar por humana. Completan el volumen los inquietantes relatos al otro lado del umbral, y Takoa, el ser que caminaba sobre el viento, la defunción de Erecolm y algo de allá afuera. El morador de la oscuridad procede originalmente de la dimensión conocida como Eberinge, que es también el hogar del clásico demonio de Marvel conocido como Pesadilla. En un acto que lo convertiría en un par de entre los suyos, el morador de la oscuridad siguió lo que se conoce como el camino del Shamblo adoptando una forma física. Aunque esto le dejó solo en los universos inferiores, también le dio la oportunidad de alimentarse de los miedos de la humanidad y convertirse en una versión más poderosa de sí mismo. Su primera aparición como el que mora abajo en el Thor 229 de 1974, de Harry Conway y Rich Butler, vio cómo comenzaban los planes del villano para crear un ejército de Tralls, aunque se frustrarían en el siguiente número. Sin embargo, ese no fue el final de los planes del morador, ya que pronto puso en marcha su siguiente plan con la ayuda de un grupo de dioses oscuros que se conocerían como los Señores del Miedo. Sorprendentemente, no fue el hechicero supremo quien puso fin a las maquinaciones del morador, sino otro de sus compañeros Señores del Miedo. Mientras el doctor extraño estaba ocupado luchando contra los otros Señores del Miedo, Spider manipuló a Pesadilla para que se enfrentara directamente al morador de la oscuridad, lo que llevó a una batalla que transformó el miedo colectivo de la humanidad en desesperación, dando a Spider el poder de destruir el cuerpo del morador por completo y forzar su retirada. El morador en la oscuridad, tiene fuerte lazos con Doctor Strange y otras entidades mágicas importantes en Marvel Comics, que potencialmente podrían explotarse en las películas y programas de transmisión a medida que se abre el multiverso. Su aparente desaparición también puede no ser tan permanente como algunos piensan, dado su extraño viaje a través de los cómics hasta la actualidad. En el MQ, el morador de la oscuridad se alimenta de la energía del alma de una persona. En Marvel Comics, encuentra sustento a través del miedo. Esta entidad antigua y demoníaca crea miedo en los demás que luego usa para mantenerse a sí mismo. El miedo a los demás no solo le da poder, sino que lo mantiene vivo. En los cómics, el morador de la oscuridad es inmortal y existe desde antes de la creación del universo Marvel. Esto lo hace tan viejo como Galactus, que también es un ser que existió mucho antes de que existiera el universo de la Tierra. El morador en la oscuridad, buscó habitualmente explotar el miedo de la humanidad al principio de su historia. Se alimentó del miedo generado por la guerra entre los primeros hombres y los Deviants, los enemigos de los eternos, y solo fue frustrado por Seretna. Seretna era una poderosa hechicera en el antiguo reino de Atlantis y una de las poderosas variantes del hechicero supremo. Ella lo desterró del mundo, pero él se alimentó del miedo al hundimiento de la Atlántida. ¿Cómo fue encarcelado el morador de las tinieblas? El morador de la oscuridad fue encarcelado con éxito por los poderes combinados del Gran Protector y los residentes de Taló. Su triunfo hace incontables años parece bastante notable dado lo poderoso que resulta ser un morador de las tinieblas desnutrido cuando emerge la criatura. Literalmente, se necesita el poder combinado de los Diez Anillos y el Gran Protector para destruirlo, aunque debería ser más débil después de despertar de su letargo. Es posible que hubiera otras fuerzas involucradas en el encarcelamiento del habitante de la oscuridad, y que los ciudadanos de Taló simplemente se quedarán atrás como defensores para evitar que se rompiera el gran sello. Incluso puede haber una conexión histórica, una olvidada hace mucho tiempo, entre Taló y la ciudad de Kamartaj, donde se forman los maestros de las artes místicas. ¿Cómo se estaba extendiendo el morador de las tinieblas a través de los universos? Aunque restringido, el morador de las tinieblas se ha extendido a lo largo de las edades, encontrando continuamente personas de poder y engañándolas para que intenten liberar a la criatura ofreciéndoles el deseo de su corazón. No está claro cómo funcionan realmente las habilidades del morador de la oscuridad, sobre todo teniendo en cuenta que técnicamente estaba encarcelado y, sin embargo, todavía tenía el poder de llegar a través de los universos. También es difícil decir por qué el morador de la oscuridad tardó tanto en fijar su atención en Wenwu, dado que poseía los diez anillos durante mil años. La invención de una fantasía cósmica, un triángulo celestial, donde Moanda, representa esa divinidad superior como padre, Muján Aranda, representa ese hijo cristo cósmico, y el morador, representa esa personalidad cósmica inferior. La realidad supera a la ficción, aunque en este caso, esta ficción, sea una creación terriblemente infantil y una burla hacia cualquier esoterista serio. ¿Qué dirían, los Mahatmas Kotumi, y moría al respecto, de este engaño sacerdotal, en la sociedad hermética? Veámoslo en las cartas de los Mahatmas a Sinet. La causa principal de casi los dos tercios de los males que afligen a la humanidad, desde que esa causa, se convirtió en un poder. Se trata de la religión, bajo cualquier forma y en cualquier nación. En la casta sacerdotal, el clero y las iglesias. Es en esas ilusiones que el hombre tiene por sagradas, donde debe buscarse el origen de esta cantidad de males, que son el gran azote de la humanidad y que amenaza con aplastarla. La ignorancia creó a los dioses y la astucia se aprovechó de la oportunidad. Mire la India y mire la cristiandad y el Islam, el judaísmo y el fetichismo. He la impostura de los sacerdotes, lo que hizo a estos dioses tan terribles para el hombre. He la religión la que hace de él un santurrón egoísta, un fanático que odia a toda la humanidad, aparte de su propia secta, sin que por ello se vuelva ni mejor ni más moral. Nuestro objetivo principal es liberar a la humanidad de esta pesadilla, enseñar al hombre a practicar la virtud por la virtud misma y a caminar por la vida contando con él mismo en lugar de apoyarse en una muleta teológica que, durante incontables edades, fue la causa directa de casi todo el sufrimiento humano. Música 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 Música